¡Hola! Bienvenidos a Viking Day. Para los que no me conocen, mi nombre es Ayisha y en este video les voy a enseñar a hacer unos regalitos perfectos para la vida. Y lo más padre de todo de estos regalitos es que se comen, los haces en 5 minutos y no necesitas un horno. Así que si quieres aprender a hacer estos deliciosos regalitos navideños, sigue viendo el video. Para hacer estas hermosas cajitas de regalo vas a necesitar 6 tazas de cereal de arroz inflado, 3 cucharadas de mantequilla o margarina sin sal y 5 tazas y media de bombón. Yo comencé poniendo la mantequilla adentro de los bombones y lo debo al microondas por aproximadamente un minuto hasta que se hayan inflado todos. Y así es como se ven, ya solo tomé una espátula o una cuchara y lo mezclé hasta que esté todo derretidito. Después agregué el cereal y con la misma espátula lo mezclé hasta que estuviera todo bien incorporado. Después lo saqué y lo puse en un tapetito de silicón. Lo puedes poner en un pedazo de papel encerado o en una superficie, solo asegúrate de que esté bien engrasada para que no se te vaya a pegar. Y lo fui empujando todo muy bien con mis manos. También te puedes poner un poquito de aceite o mantequilla en las manos para que no se te peguen. Y por último me ayudé de un rodillo para que quedara todo súper planito. Después tomé dos cortadores circulares, uno más grande que otro. El grande mide 6 centímetros de diámetro y el más pequeño mide 4 centímetros de diámetro. Tomé el grande y corté todos los círculos que pude. Para hacer la primera cajita tomé 5 círculos y a 3 círculos les corté el centro con mi cortador más pequeño de 4 centímetros de diámetro. Y lo que hice para ayudarme un poco más fue meter el círculo otra vez en mi cortador de 6 centímetros de diámetro para que todo se pudiera pegar. No es necesario que hagas esto. En el fondo puse un círculo completo y arriba de ese círculo completo puse los 3 círculos que les corté el centro. Y ya solo lo saqué y así es como queda. Después lo que hice fue comprar M&M's y saqué solo los M&M's verdes y rojos. Y rellené mi cajita con esos mismos M&M's. Y aquí te muestro la otra opción de cómo lo puedes hacer sin usar el cortador. Y esta cajita la rellené sprinkles rojos y verdes. Y así lo hice con todos los círculos que tenía. Después tomé chocolate rojo y lo derretí en el microondas por intervalo de 30 segundos. El chocolate ya estaba en una bolsita de plástico. Y lo que hice fue dejar caer el chocolate rojo y hacer un círculo con el mismo. Después derretí el chocolate blanco igual por intervalos de 30 segundos y le corté la puntita, la bolsita de plástico e hice líneas arriba del chocolate rojo. Y listo, así es como haces estas cajitas de regalo. Está padrísimo porque lo puedes rellenar de lo que quieras, decorar de los colores que quieras. Y ya solo la pones en una cajita o en una bolsita de plástico y ya está lista para regalar. Y aparte están deliciosas. Y así es como hacemos estos deliciosos regalitos comestibles. La verdad me pareció una excelente idea para que tú los hagas y los regales. A mí me encanta hacer eso todos los años. Siempre hago galletitas y las regalo. Considero que esa es mi tradición favorita. Coméntame aquí abajo cuál es tu tradición favorita de Navidad. Si te gusta ornar el arbolito, te gusta forrar tus regalitos. Coméntame aquí abajo para saber. Recuerda que si haces estos regalitos, después tomas una foto y nos la mandas a nuestras redes sociales para que la podamos ver, te podamos comentar y podamos platicar mucho por ahí. No olvides hacerlo todo con el hashtag de BakingDayChannel para que lo podamos ver nosotras. Y esto ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y que si lo hagan, disfruten mucho hacerlo, que es muy divertido hacer cosas deliciosas para sus seres queridos. Yo les mando un beso enorme a sus casitas. Y ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Muchísimas gracias. Bye. Bye.